Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de hablar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perdida de tu amor. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? ¿Dónde quieres llave estar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perdida de tu amor. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí, de mí, de mí, de mí. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar.